Son bosques totalmente autóctonos de pino silvestre, que es la especie de pino que alcanza mayor altitud en España. Y es la misma especie que podemos encontrar en la Sierra de Madrid. Y este es un sonido de piquituerto, ¿no, Juan Olas? Sí, este es el piquituerto, que es un pájaro un poquito más grande que un gorrión, que es típico de zonas de pinar. Las dos partes del pico se entrecruzan y no es una malformación, es una adaptación que tiene para el consumo de las semillas de las piñas. Bueno, pues unas características que tienen los pinos en general y esta especie de pino en particular son las hojas, que son finas y muy duras. Entonces, es una adaptación para reducir la evaporación. Es una adaptación para evitar la pérdida de agua en estas zonas tan expuestas y con tanto viento. Las lagunas de Neila es un complejo de varias lagunas que son de origen glaciar, que también hay en otros sitios de España. Entonces, la peculiaridad que tienen las lagunas glaciares, primero, es que se forman en alta montaña y el origen es del deshielo. Es decir, cuando en invierno son zonas que se acumula mucha nieve y mucho hielo, entonces luego, cuando ese hielo se va fundiendo, pues se va acumulando aquí en estas cubetas. Las cubetas de roca y estas lagunas quedan aquí. Es decir, no tienen que ver ni con las lluvias ni con que les dé origen ningún río. Hemos accedido por la ladera izquierda hasta la zona de las calderas, que es una zona de meteorización muy interesante en la cual aparece gran cantidad de rocas fragmentadas. Hemos accedido por la ladera izquierda hasta la zona de la izquierda hasta la zona de la izquierda. Posteriormente hemos retomado el camino, hemos ascendido por un alledo y hemos llegado a la última laguna, la Laguna de la Cascada, que en este momento no está cayendo agua, pero es una laguna que también mantiene agua y tiene algo de fauna. Y finalmente hemos tomado la pista principal para cerrar la ruta. Día 2, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a intentar subir al pico Urbión, que es uno de los montes emblemáticos de la Sierra de la Demanda. Y de paso pasaremos por la Laguna Negra. Bueno, pues estas balizas que vemos a ambos lados de la carretera se instalan en muchas carreteras de montaña y la principal misión que tienen es que las instalan en zonas que habitualmente un invierno normal nieva. Puede quedar cubierta la carretera y te permite, bueno, sobre todo orientarte y no salirte con el vehículo. La Laguna Negra de Soria, que está camino de la ruta del monte Urbión. Y bueno, como podemos ver, es una laguna de grandes dimensiones. Es de origen glaciar, de cuando estas zonas en el Paternario estaban completamente congeladas, con nieves perpetuas. Y entonces toda el agua que contiene procede, bueno, una parte de la lluvia, pero casi exclusivamente del deshielo. Bueno, pues alberga una comunidad interesante de vegetación sumergida y, bueno, también hemos comprobado que tiene una población de barbos, obviamente introducidos. Porque, como digo, este tipo de lagunas no tienen salida a ningún río ni comunicación ninguna con ningún curso fluvial. En la ascensión al Pico Urbión tenemos una parte que es circular que atravesa una serie de lagunas. Es una laguna bastante somera que tiene vegetación acuática natural y tiene, bueno, pues tiene insectos, hay bélulas, se ven anfibios, se ven reptiles. Y es la única que hay antes de llegar al Murturbión, que es el que está ahí arriba y es nuestro próximo punto de llegada. Murturbión 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 ese rodaje, pues claro, todo esto quedó abandonado, el cementerio digamos que desapareció y fue comido por la maleza. Entonces, bueno, hubo un grupo de gente de aquí de la zona que empezó a preocuparse por esto. Empezaron a ver que si seguiría aquí restos de aquel antiguo cementerio artificial. Entonces, bueno, al venir vieron que empezaron a excavar un poquillo y vieron que seguiría viendo restos del empedrado que tenemos aquí, ¿no? La gente que daba una aportación tenía el derecho de poner su nombre o el nombre de quien quisiese alguna de esas tumbas. Ahí debajo es donde está escondido el tesoro que andan buscando y luego, bueno, el árbol que tenemos al lado es porque también una de las escenas, pues en principio se va a producir el ahorcamiento de uno de los implicados, ¿no? Una de las tumbas míticas de este cementerio es esta, que como muchos reconocerán, está dedicada al grupo de rock Metallica. Su líder, James Hedgefield, es muy fan de las películas del oeste de Sergio Leone, ¿no? Estas que se rodaron no solo en Italia, sino también en España. Entonces, hay una escena que se roda en el cementerio que es sin diálogos y que utiliza para rellenarlo un tema de Nio Morricone, que se llama El Éstasis del Oro. Pero muchos de sus conciertos es que los comienzan con una versión un poco más rockera de este tema. Bueno, pues para finalizar los tres días de rutas por el sur de la Sierra de la Demanda, vamos a cambiar totalmente el chip y vamos a visitar Santo Domingo de Silos, que es una pequeña localidad burgalesa famosa por el monasterio y en el cual los monjes que allí viven, pues de una rutina de realizar cantos gregorianos, ¿no? Que es, bueno, es una experiencia bastante solemne y que merece la pena.